Ay, ¿ahora qué? Llegan los notas Ah, sí Malditos adictos Jaja Qué malo es el vicio Raker, ¿crees? Caza de brujas 2012, yo Escucha, yo Suelo encontrarme en los parques tirado como un yonki Rodeado de vómitos y sosteniendo una litrona Soy un jodido alcoli con una mala persona Invítame unas copas y me calmo, compi He dejado al campo sin alcohol, entiéndeme coño Yo solo compro barato, no me detengas O te pongo los zapatos que yo no me voy a quedo hasta que no vea el sol Si es que lo veo porque vaya ciego es me Y yo acabo revisando mis bolsillos por si he perdido algo Bebo más que los peces en el río Si mi botella se acaba, atraco un puto chino Voy tan ciego que no puedo conducir ni bicis No sé si beber ron, cerveza o whisky Estoy más enganchado que a la consola un friki Pa' mí esto es mejor que pajearse o fumar piti Tienes que dejarlo tío Sabes que estás tú enganchado Lo tuyo raya lo insano Ay, ay, que malo es el vicio Tienes que dejarlo tío Sabes que estás tú enganchado Lo tuyo raya lo insano Ay, ay, que malo es el vicio Con esta nueva ley yo ya no salgo de fiesta Me quedo tú amargao echando humo en la puerta Vosotros me ofrecéis que me tome una cerveza Que le entre a la morena Pero tío, eso no cuela Porque si ella besa al raker chupa un cenicero ¿Por? Eso es lo que tiene fumar cual carretero Si la noche promete y echamos un polvete Pa' que me recupere cae un cartón entero Y es que no puedo evitarlo Medio sueldo en tabaco Pa' que tú no me pidas yo Fumo agachado Si estoy enmonao y no encuentro un estanco Me muerdo mis uñas y las del que está a mi lado Pero hoy un momentito que me voy a echar un pito Es cuando me giro y no funciona el cipo Me cago en Dios bendito Retubusca dos ladrillos Que el cigarro me lo pincho aunque muera el conseguido Tienes que dejarlo tío Sabes que estás tú enganchao Lo tuyo raya lo insano Ay, ay, que malo es el vicio Tienes que dejarlo tío Sabes que estás tú enganchao Lo tuyo raya lo insano Ay, ay, que malo es el vicio Creo que tengo un problema, doctor No sé lo que hacer Voy por la calle y mentalmente ficho para un harem El sexo me va demasiado, aquí lo confesaré Quiero regar semilla, todas horas busco con quién Ran y Barbie, Brianna, Van, Rebeca, Linares Mis musas por si no hay algo real Con que poder saciar mi sed Soy caballero y respeto Pero si alguna se asusta Yo me esfuerzo y no consigo nada Me queda internet Espera, falso No disimules, cabrón Dices que no te tocas por tener pibita Why not? Unos dirán no es sano Otros dirán que guarro Y hacen conciertos de zambopa Y frotan su garduanzo Que sepan que no es malo Jugar con su soldado Lo que es malo es jugar Hasta dejar de dos marcados No me critiquen tanto No ando todo el día hurgando Pero si tengo un sonido Luego me relajo Voy a quedarme ciego O me va a castigar Dios Intento excusarme Diciendo que me hago el amor A falta de chica Marcarme un solitario Es mejor Que andar gastando pasta En drogas Fumando Bebiendo No sacude las ardidas De una cita importante Es que estás loco Es como ir por ahí Con un arma cargada Por eso estás tan nervioso Tienes que dejarlo tío Sabes que estás tú enganchao Lo tuyo rayado y sano Ay, ay, qué malo es el vicio Tienes que dejarlo tío Sabes que estás tú enganchao Lo tuyo rayado y sano Ay, ay, qué malo es el vicio Yes, I want one prostitute, please 600 pounds No, no, no It's not possible 66 Pero beautiful, eh Monita de face